Y ahora ya saben, ya soy maquina Por alguna vez en un fin de semana También en los ríos, allá por la playa Con muy bellas damas y con camaretas Y con descanso, sin que me acompañan La buena banda también lo hace yo Con algunos ojos que de él es del hijo Hay que decidir, se caer en el miedo Al final de cuentas la vida sucede